Este 2022, la obra de la Virgen de los Dolores creada por el artista dolorense Ignacio Nacho Aguilar cumple 10 años. Esta obra había sido expuesta a manera de altar en el Museo Bicentenario, pero desde hace cuatro años no se ha realizado y este 2022 regresa. También vamos a instalar lo que es el altar de Viernes Dolores, que precisamente este año se cumplen 10 años de haber iniciado la tradición de colocar el altar en este museo con la pintura de la Dolorosa con el Cristo a sus pies. Se cumplen 10 años, yo creo que es adecuado, estamos restaurando la imagen, ya está muy lastimada dado que tiene 10 años y que de cierta manera la última vez que se nos invitó allá en Guanajuato pasó la intemperie muchos días y sí le causó daño el sol. Entonces estamos restaurándola para tenerla, digamos, el 8 de abril, que va a ser el Viernes Dolores, aquí a exhibir. Para el 8 de abril, Nacho Aguilar pretende dar a conocer otra obra inédita sobre la Virgen de los Dolores, la cual será expuesta en el Museo Independencia. También en el Museo Independencia vamos a instalar una, digamos, instalación dolorosa, no tanto un altar, que va a tener imágenes y pinturas que realicé el año pasado. Los doloreses o los visitantes van a revivir, porque así lo vi en los años pasados que le exhibieron, o que se exhibió, perdón, pues esa devoción se les movió por la imagen de la Virgen llorando, con su hijo muerto a sus pies. Acá vamos a tener un rostro de la Virgen muy grande y en perspectiva vamos a tener lo que sería el Cristo en la cruz. Es una imagen que yo creo que la gente también les va a mover y les va a agradar. Yo entiendo que es una situación dolorosa, difícil, pero yo creo que las imágenes que realizamos les van a agradar. La idea es de tener, digamos, durante todos los días de semanas, antes del 8 al 15 de abril, esa imagen va a estar obviamente durante el horario del museo, pero también por la tarde-noche, para que de cierta manera puedan verla. Yo considero que sería más adecuado, porque en ese horario tiene una iluminación adecuada, la música y todo. Entonces yo creo que va a ser agradable para las personas darse una bolsita aquí al museo. Por lo que se invita, primeramente, a los dolorenses para que puedan observar esta imagen que transmite identidad del municipio y también se extiende la invitación a los visitantes. Para más de acá, Adrián López.